Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. El hogar de una familia terminó envuelto en llamas según una pequeña comunidad de pescadores de Sinaloa y un niño de dos años de edad fue rescatado y enfrentó un doloroso camino a la recuperación. Desde México, Iván Macías nos muestra las tristes secuelas de un fuego aterrador. Y vamos a cambiar de información porque los tropiezos del presidente Joe Biden en ruedas de prensa y el debate con Donald Trump lo han puesto en la mira de la nación en medio de una gran polémica. Ya algunos piden que se retire de la campaña para un segundo mandato. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos dice cómo pasó ayer el mandatario su prueba de fuego. Se ha reportado lamentablemente hasta niños que han fallecido que los padres han dejado olvidados en los vehículos. Así que es muy importante tomar precaución y no subestimar también el peligro del calor. Ayer le presentábamos un caso precisamente en Arizona donde un padre de familia había dejado a la menor tan solo 30 minutos. Él creía que la había dejado con el aire acondicionado del vehículo puesto. Se salió del vehículo, dejó a la niña dentro del auto, encerrado, pero el vehículo se apagó. Así que la niña murió. Por favor, preste muchísima atención a los niños, sobre todo con estas temperaturas extremas, en Arizona, en Texas, en toda la costa oeste donde se están reportando estas altas temperaturas. Solamente de dos añitos. También mucha precaución con las mascotas y con las personas de la tercera edad, por supuesto. Pero tenemos más para ustedes, que un joven pintor... ...más de primer impacto en vivo. Las labiosas manos de un artista hondureño lo han catapultado a la fama a través de las redes sociales y ha conquistado a sus millones de seguidores, no solo con su sorprendente talento, sino porque tiene la paciencia para pintar todo lo que le solicitan. Lidia Barrón visitó su estudio en Dallas y nos lleva a conocer a este prodigio del pincel. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, él nos confesó que su mayor sueño es construir una escuela de arte para los niños de escasos recursos en su natal, Honduras. Y ojalá que muy pronto pueda lograrlo. Espectacular. De verdad, un arte de impacto, ¿verdad, Pamela? ¡Qué hermoso ese prodigio del pincel! Muchas gracias por honrarnos con tu arte también el día de hoy. Tenemos más, porque la vamos a peruano. Vamos a pasar con Tony Andradez y un avance en lo que nos trae esta tarde desde República Dominicana. Hola, Tony. Gracias. Y anoche... Con muchísima música y reconocimiento especiales transcurrieron los premios hit en República Dominicana. Tony Andradez se nos une desde Punta Cana, a donde viajó invitado por los organizadores de la entrega de galardones para presentarnos un recuento de lo sucedido. Una noche de impacto. En esa sí, Tony, adelante. Gracias. ¡Qué noche desde la isla del encanto, Puerto Rico! Es todo de mi parte. Yo soy Tony Andradez. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! Muy bien. Qué gran noche celebrando lo grande y qué buena anfitriona fue Punta Cana, como siempre, República Dominicana y su gente que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Por supuesto, ya lo aseguró Tony. Él va al próximo año. Ojalá que nos lleve, que nos invite. Estamos listos. Ya vamos a empezar a prepararnos. Una gran noche en República Dominicana. Llevo el fin de semana y para los amantes de las cintas de amor y romance hay una película con un elenco de lujo. Vamos a pasar con Daniela Ganosa en Los Ángeles, que nos cuente un poco más. Adelante, Daniela. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas opciones, como siempre. Muchas gracias, Daniela. Aseguran que un difunto aprece mucho más al regresar aquí en Primer Impacto. No se pierda sus consejos. Continuamos con más de Primer Impacto. En vivo desata revuelo un video en el que un hombre al que daban por muerto regresa a la vida. Y como nos cuenta Drana Villamarín, los hechos ocurrieron en la misma iglesia de Colombia, donde aseguran que han presenciado milagros divinos. Vamos a cambiar de información. Bajo la lupa de las autoridades está la... Y muchos sueñan con reducir la talla para lucir un cuerpo escultural durante el verano. Pero, ¿cómo podemos lograrlo de una manera saludable? La experta en nutrición, Ingrid Macher, Emma Kerr, nos dice, ¿qué debemos hacer para bajar de peso sin perder y sin parar de comer? Veamos las recomendaciones de esta influencer de impacto. ¡Que viva Colombia! Y tenemos más para usted. Y es que nació con una... ...vivo y hay seres que nos recuerdan que no existen barreras cuando estamos dispuestos a asumir el reto de cualquier desafío. Efectivamente, y uno de ellos es la valiente guerrera que nos presenta esta tarde nuestro Borja Voces. ¿No es así, Borja? Pamela, Michelle, muy buenas tardes, familia. Miren, Valentina tiene muy... Sí, Borja, después de la entrevista ya estabas muy conmovido. Sí, y todavía estoy conmovido. Todavía te emociona muchísimo porque nos pone todo en perspectiva muy diferente y como dice Valentina, hoy puede ser un día diferente. Y sobre todo de poder celebrar las cosas pequeñas, como ella decía, tomar una ducha, ver a tu familia, que muchas veces vivimos tan en la rutina y que no nos damos cuenta ni siquiera nos detenemos a agradecer que podemos respirar. Y fíjate que dice, dice el sentimiento de familia que ella tiene tan arraigado, a mí me parece que ese es el motor del amor de cada uno de nosotros. También un abrazo a su familia, ¿no? Porque siempre la han inculcado en creer en ella y tener optimismo y siempre dar gracias por las cosas. Y hay que dar gracias también a ti el día de hoy. Queremos felicitarte porque sabemos... Hoy es un día de esos que se va a quedar grabado en mi memoria para siempre y ustedes mejor que nadie conocen porque han visto ahora como ciudadano de los Estados Unidos yo alzo mi voz y les animo a todos ustedes y solamente un deseo. Por supuesto que sí y aprovechamos para que usted se pueda registrar y vote, vote conmigo como se llama nuestra campaña en Univision. Felicidades, Borja. Muchas gracias. Gracias, familia. Os quiero mucho. Felicidades, Igor. Vamos a celebrar ahora y como mencionas tú, ojalá que todos tengan esa gran oportunidad que hoy tú lo agradeces con tanto amor. Vámonos a celebrar. Venga, a celebrar. Felicidades, familia. Gracias.